Y en su cuenta en Twitter, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, denunció la irresponsabilidad de un conductor particular que en la tarde de hoy atropelló a tres ciclistas. En el video, al parecer de una cámara de seguridad, se aprecia cuando una camioneta de gama alta y con exceso de velocidad embistió a un grupo de ciclistas y emprendió la huida. A la queja del ministro se sumó la alerta de las autoridades locales y de la policía, que con el número de la placa y las características intentan dar con el paradero del conductor. El primer parte médico de los deportistas atropellados asegura que uno de ellos sufrió una luxación de hombro y que los otros dos tienen traumas menores en cuerpo y extremidades superiores.